Un honor poder estar acá con ustedes. Sabemos que muchos de ustedes son católicos y estoy acá para primeramente decirles que Dios los ama y que nosotros como evangélicos amamos al pueblo católico. Amén. No los odiamos, los amamos porque Cristo nos mandó amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que establecer. El amor de Cristo. La iglesia de Cristo se caracteriza porque lo primero que predica antes que a lo creado, predica el Creador. Amén. La verdadera iglesia de Cristo se caracteriza porque antes de presentar a lo creado presenta al que creó los cielos y la tierra. Y el que creó los cielos y la tierra es Dios. Dios es nuestro Taita, como decimos en Hecho, ¿verdad? Es el Creador. Yo no puedo presentar lo creado. No puedo presentar a Pedro. No puedo presentar a María. Amo a Pedro. Amo a María. Son personas que creyeron en Jesús igual que tú y yo. Pero primeramente tengo que presentar a nuestro Señor, Dios Creador de los cielos y la tierra porque Él es el Creador. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios primero, la creación después. Amén. Amén. Perfecto. Perfecto. Eso es lo primero que tenemos que entender todos los cristianos. El tema es la verdadera iglesia, ¿no? Lo que primero nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, es que la misma iglesia católica, a nosotros los hermanos separados, como nos llaman, o a nosotros los evangélicos, como se les suele llamarnos, lo cual no nos ofendemos, porque es la verdad, nos separamos en el siglo XV, pero la misma iglesia católica dice sobre los evangélicos lo siguiente, permíteme leerles un poco la historia, pero la historia que no lo dice ningún pastor evangélico, eso no viene de ningún pastor. ¿Cuántos saben, ¿sí? ¿Cuántos saben que es el concilio Vaticano II? ¿Es evangélico o es católico? ¿El concilio Vaticano II es evangélico o es católico? Católico. En el concilio Vaticano II, juntamente con la aprobación del Papa y de todos los cardenales, ay, perdón, que estoy rompiendo la tablita del escenario, disculpen, junto con la aprobación del Papa y de todos los cardenales en conjunto, editaron un documento llamado el Unitatis Red Integratio. En el Unitatis Red Integratio, que es magisterio de la Iglesia Católica, que mi estimado Dimas, con el respeto que me dirijo y con el respeto que se merece, supongo que lo debe conocer, se dice de la Iglesia Evangélica lo siguiente, lo voy a leer, estoy en el Unitatis Red Integratio, que es magisterio de la Iglesia Católica. ¿Tú eres católico? Esto es lo que dice el Papa, junto con el magisterio de la Iglesia Católica. Lo leo. Los hermanos separados, o sea, nosotros, ¿cuántos hermanos separados hay acá? Medigo. ¡Evangélicos! Los hermanos separados predican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales, de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia, o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de la gracia y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Entonces, si el magisterio de la Iglesia Católica, acá nos han dicho que argumentemos con educación y con respeto, y es lo que estamos haciendo, no venimos a insultar a nadie, más bien estamos haciendo esto porque amamos a las personas y por ese mismo amor nos tratamos de pronunciar con educación, pero quiero volver a recalcar que es el mismo magisterio de la Iglesia Católica, tú eres católico, ¿verdad? El que está llamando a los hermanos separados que están aptos para que dentro de sus comunidades se predique la gracia, ¿y qué más dice? y déjenme abierto el acceso a la comunión de la salvación. Por lo tanto, sería totalmente ambiguo, sería totalmente antagónico que yo como católico sea aquí en la China o en la Conchinchina predique de que los hermanos evangélicos dentro de ellos no hay salvación y que solo en la Iglesia Católica hay salvación. ¿Quién lo está diciendo un católico o lo está diciendo el magisterio? ¿Quién lo dice? ¿Un evangélico o lo dice el magisterio? Magisterio de la Iglesia Católica, documento, unitatis reintegratio, esto fue hecho en el concilio Vaticano II, aprobado por el Papa y aprobado por más de 200 cardenales. Yo sé que el párroco de esta Iglesia me está escuchando y sabe muy bien el documento que estoy leyendo, al cual lo amo en el amor de Cristo, así como amo en el amor de Cristo a todos los presentes. Y sigue diciendo el documento. Estamos ahorita sustentando con historia y luego procederé a sustentar con la inerrante palabra de Dios. ¿Amén? Y sigue diciendo la historia, porque esto es parte de la historia de lo que ocurrió en verdad. Dice el unitatis reintegratio, magisterio de la Iglesia Católica, por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas, o sea, los evangélicos, tienen algunos defectos, no están desprovistos de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Fíjense cómo están hablando bien de los evangélicos. No estamos desprevistos de valor y del misterio de la salvación. De ahora en adelante, cualquier persona sea católica. Tenga el rango que tenga. Que te diga que los evangélicos son unos sectarios, son el hijo del diablo. No digo que eso se va a hacer acá, solo estoy dando ejemplos. Y que dentro de ellos no hay salvación, se está yendo en contra del magisterio de la Iglesia Católica. Ustedes son católicos, ¿verdad? ¿Quieren estar en contra del magisterio de la Iglesia Católica o quieren estar a favor del magisterio de la Iglesia Católica? ¡A favor! Porque dentro de la Iglesia Católica, ¿quién es el máximo representante? Él, el Papa. Y este documento tiene la aprobación del Papa. Tiene la aprobación del Papa Juan Pablo II. Tiene la aprobación del Papa Francisco. Tiene la aprobación del Papa Benedicto XVI. Tiene la aprobación de los últimos cuatro papas que han antecedido a la Iglesia Católica Romana. Hermano Cristian, ¿puede exponer sobre su Iglesia, por favor? Estoy exponiendo primero lo histórico y ahora voy a lo bíblico. Estoy poniendo contexto solamente. Esto prueba, voy a terminar de leer el documento, porque el Espíritu Santo de Cristo no se ha rehusado de servirse de ellos como medios de salvación cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia. Esto es lo que dice el Unitatis Reintegratio, documento de la Iglesia Católica Romana, parte histórica nada más. Ahora, en base a esta realidad histórica, nosotros tenemos que dejar en claro lo siguiente. Nosotros los evangélicos siempre hemos predicado que donde hay dos o tres congregados, ahí está el Señor, porque eso está escrito en la Palabra de Dios. donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ¿en el nombre de quién? ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque en este versículo bíblico donde se está diciendo donde hay dos o donde hay tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Quién está hablando? Voy a hacer una pregunta para el pueblo de Juan Cabelica, hermoso pueblo. ¿Está hablando Pedro? ¿Está hablando María? ¿Está hablando San Pablo? ¿El que está hablando ustedes mismos lo están diciendo? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor Jesucristo quien está diciendo que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Por lo tanto, no puede haber persona bajo los documentos históricos que acabo de presentar que acaban de decir que dentro de la iglesia evangélica hay salvación y dentro del mismo versículo bíblico que acabo de exponer que pueda pararse a decir que los hermanos evangélicos son una secta. Ahí no hay salvación. Ahí te vas a perder. Ahí te vas a confundir. Solo nosotros tenemos la verdad. ¿No? ¿Estarías yendo en contra de la historia? ¿Estarías yendo en contra del magisterio? Y lo más importante, estarías yendo en contra de las palabras ¿de quién? De Jesús. Que dijo donde hay dos o donde hay tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. y quiero decirle a todo el pueblo de Juan Cabelica que la iglesia evangélica predica esto como una verdad donde hay dos o donde hay tres congregados en el nombre de Jesucristo. Ahí está el Señor porque esto está escrito en su palabra. No en el nombre de ninguna cosa creada. Como había dicho, Jesús es el creador. No hay nada creado que pueda autorizar una verdad para cualquier iglesia, ¿verdad? Sea católica, sea evangélica, sea evangélica, sea católica, con ese amor y respeto que se merece, nos debemos apegar más a lo que dice Jesús que a lo que puede decir cualquier persona. Otra cosa muy importante que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Había un grupo de personas que estaban con Jesús que eran sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Doce. ¿Correcto? Doce apóstoles. Amén. Estamos hablando de los doce apóstoles más allá de los seguidores que luego había porque obviamente que tenía más pero en su círculo íntimo estaban los doce, ¿sí? Lo que la Biblia declara que son los doce apóstoles. Un día los doce apóstoles se le acercaron a Jesús y le dijeron esto está en la palabra de Dios ¿Quién de todos nosotros va a ser el mayor? o sea entre Pedro entre Juan entre Simón el celote entre todos los otros apóstoles estaban peleando hasta el puesto de quién va a ser el mayor ¿Quién sabe qué le respondió Jesús? Jesús ¿Cuánto me queda de tiempo hermano? Menos de treinta quince minutos gracias muchas gracias por controlar el tiempo felicito mucho la organización de este evento por estar muy ordenados nos da eso el espacio para poder este dialogar ¿no? con el amor y el respeto y volviendo al tema ¿no? como que se tiembla mucho el escenario así que solo me voy a parar acá no me quiero caer entonces dentro de los doce apóstoles ¿estaba Pedro o no estaba Pedro? dentro de los doce apóstoles que se acercaron a Jesús a decirle ¿quién entre nosotros será el mayor? ¿estaba Pedro o no estaba Pedro? ¿por qué estaba Pedro? porque Pedro era parte de los doce apóstoles ¿y qué le dijeron a Pedro? ¿qué le dijeron a los doce apóstoles? entre nosotros no será así los reyes de la tierra los gobernantes de este mundo se subordinan unos a ellos ¿de quién estaba hablando Jesús? en ese momento según el contexto histórico el que el rey de la tierra y el que gobernaba la tierra ¿sabes cómo se llamaba? se llamaba el César ¿se acuerdan? a las manos de Jesús al rey Agripa no me equivoco ¿verdad? disculpe si me equivoqué de nombre pero el capítulo el versículo más silencio 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 los capítulos y los versículos están a la orden del día yo estoy poniendo el contexto a lo que dice la palabra de Dios entonces en la palabra de Dios está voy a aprovechar los cortos ya me quedan menos de 15 minutos para cerrar esta primera parte con bastante amor yo estoy diciendo estas palabras porque amo al pueblo de Juan Cabelica y porque amo digo la verdad una persona que no te ama no te va a decir la verdad yo confío que nuestros amigos católicos aman a Juan Cabelica y también vinieron a hablar la verdad y lo respetamos por eso y nosotros también queremos hacer eso amarlos y decirles la verdad entonces cuando los 12 apóstoles se juntaron y le dijeron a Jesús ¿quién de nosotros será el mayor? ahí estaba Pedro Pedro no se fue de vacaciones Pedro no se fue a pescar en ese momento Pedro estaba ahí en esa reunión donde le preguntaron a Jesús ¿quién de nosotros será el mayor? y Jesús les dijo los reyes de la tierra buscan enseñorearse sobre otros los gobernantes de este mundo buscan quién quiere que los gobiernen pero entre nosotros no será así ¿y saben cómo se llamaba el gobernador en ese momento? de la tierra se llamaba el César ¿y saben qué otro título tenía? Maximus Pontifices ese era el título del César máximo Pontifices a mí me gustaría a mí me gustaría que en el tiempo que el respetado estimado caballero Timas con la educación y el respeto me dirijo a él que él se merece nos pueda explicar a todos ¿por qué? ¿por qué si Jesús dijo a Pedro y a los once discípulos que entre nosotros no habría un mayor no va a haber un máximo pontificado ¿por qué ahora la iglesia católica tiene un máximo pontificado? ¿saben por qué la iglesia de oriente se separó de la iglesia de Occidente en el año 1054 porque el porque el papa de Roma o mejor dicho el patriarca de Roma León IX estoy hablando del año 1054 le dijo a Celulario que era el patriarca de la iglesia ortodoxa de Belén de Jerusalén tú no puedes ser el mayor que hizo occidente lo trató de excomulgar como respondió Celulario no me vas a excomulgar yo te voy a excomulgar y se se produjo una ruptura quiero dejar en claro acá con bastante respeto los primeros separatistas no son los evangélicos los primeros separatistas con la educación y el respeto lo voy a decir por honor a la objetividad histórica fue la iglesia católica se separó de oriente se separó de la iglesia de Jerusalén donde Jesús fundó su iglesia ¿por qué? porque quería ser el mayor entre todos es por eso que la iglesia católica tiene un máximo pontífice que es el mayor entre todos pero esto va en contra de la palabra de Dios es por eso que nosotros decimos que somos la verdadera iglesia no en base a un capricho sino en base a la siguiente verdad que dentro de la iglesia evangélica no hay un mayor mi pastor no es mayor que otros pastores mi pastor si es pentecostal no es mayor que otro pastor pentecostal mi pastor si fuera bautista no es mayor que otro pastor bautista mi pastor si fuera de la denominación pregiteriana no es mayor que un pastor de la iglesia pentecostal entre todos nosotros nos llamamos hermanos y el único que es mayor es nuestro señor jesucristo a quien sea la honra a quien sea la gloria a quien sea la alabanza y a quien sea el poder por los siglos de los siglos amén él es el único la máxima autoridad y Pedro lo dice ¿cuántos leyeron la carta de Pedro? Pedro dice lo siguiente en el capítulo uno yo soy una piedra vosotros dirigiéndose a los hermanos son piedras también yo soy un anciano anciano igual que ustedes la roca que hace caer es el señor jesucristo por eso Pedro dice que Jesús es una roca y es la piedra del fundamento o sea para Pedro Jesús no solo era piedra del ángulo para Pedro Jesús era la roca que hace caer como si la roca está arriba te puedes tropezar con la roca si la roca te hace caer y te tropiezas y algunos se tropiezan a ella es porque la roca tiene que estar abajo poniendo el fundamento fundamentando todas las cosas entonces Pedro se refería a que la roca que hace caer es Jesús y él se considera piedra viva no roca tú cuando vas al griego cuando Jesús le dice ciertamente tú eres Petra y sobre esta Petra y sobre este Petra perdón ciertamente tú eres Petros en griego y sobre esta Petra edificaré mi iglesia acá hay dos conjugaciones la conjugación primera es que a Pedro le está diciendo tú eres piedra y la segunda conjugación es que Jesús está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿quién es la roca? pero si Jesús está diciendo que Pedro es piedra y que tú eres piedra y que Pedro dijo yo soy una piedra ustedes también son piedras vivas y para Pedro lo que era la roca era Jesús ¿cuántos minutos me faltan hermanito para hacerlo? ya dígame el tiempo para yo ocho minutos muchas gracias por avisarme entonces disculpe un poquito perdón muchas gracias aquí hay un vaso aquí hay un vasito oh ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias este compañero Dimas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ese amor y por esa educación que está mostrando la iglesia en este momento católica es el ejemplo para muchos apologistos para muchos apologistas católicos que yo conozco de youtube es un buen ejemplo pero vamos a continuar con el tema Pedro cuando escribe su carta Pedro no dice que él es la roca Pedro dice yo soy piedra ¿cuántos tienen biblia? han traído la biblia de Jerusalén que es la biblia católica pueden abrir primera de Pedro ¿si? bueno abran la biblia primera de Pedro capítulo 1 ahí Pedro identifica quien es yo soy un anciano dice igual que quien igual que ustedes yo soy una piedra igual que quien igual que ustedes piedras vivas que debemos estar edificados bajo el fundamento de nuestro señor jesucristo y por eso Pedro dice que Jesús es la roca y es la roca que hace caer nunca Pedro dijo que era la roca es por eso que nosotros los evangélicos con esa autoridad que establece y dice la palabra de Dios que decimos lo siguiente la iglesia que predica la verdad es una iglesia que te dice que la roca es Jesús que el fundamento es Cristo que todo lo demás seas pastor seas obispo seas sacerdote seas el que seas el pastor más conocido de todo el mundo hablo de los evangélicos porque estoy acá hablando en general para que no digan ay solo está hablando de los católicos no estoy hablando incluso de los pastores estoy hablando de los pastores que creen que tienen jerarquía sobre los demás la biblia anula eso la iglesia evangélica no tiene jerarquía y que evangélico que diga yo tengo jerarquía mayor que la tuya no conoce la palabra de Dios hablo de los evangélicos ahora me dirijo a los católicos con todo respeto que se merecen la biblia dice lo mismo con ustedes Pedro dice yo soy piedra Jesús es la roca saben por qué cuando Pablo escribe la carta a los romanos en Roma había una iglesia y Pablo escribe una carta a los romanos bueno se dice en la biblia disculpe pensé que tenía me estaba acelerando ya a la parte a la parte más contundente como quien dice ¿cuántos se acuerdan del libro de los romanos que está en la biblia? ¿tu biblia tiene el libro de los romanos? el libro de los romanos bueno en la biblia hay un libro llamado el libro de los romanos muchos creen que fue escrito por Pablo ¿si? se le considera a su autor pero es irrelevante es un libro establecido por la palabra de Dios no contradice el principio porque cuando un libro es destituido es cuando contradicen los evangelios cuando un libro es aceptado cuando no lo contradicen eso se llama el principio de la no contradicción si un papa si un pastor te dice este libro los tienes que aceptar pero ese libro contradice la biblia es un libro apócrifo no hay autoridad sobre los libros establecidos en la biblia los libros establecidos en la biblia si hay un principio que se llama el principio de la no contradicción porque Jesús dijo mi reino no puede estar dividido un reino dividido contra sí mismo no prospera y si aparece un evangelio o si aparece un libro que empieza a ir en contra o si empieza a dividir lo que dice la palabra de Dios pues no es un libro inspirado por Dios esa es la regla con la que se hizo el canon la regla con la que se hizo el canon no es porque un día un papa tuvo una con el respeto que se merecen los papas tuvo como dice una visión y Dios le dijo este libro es verdadero este libro recházalo este libro es de Tim Marín de dos pingües no, no fue así no fue porque sabemos que el espíritu habla pero no fue porque el espíritu le dijo elige tú al azar fue el no va a ser así no había una regla orígenes de Alejandría Atanasio Jerónimo de Estridón quien hizo la Vulgata la tradujo a latín tenía una regla para aceptar los libros canónicos y era libro que contradice los evangelios no pretendes al canon por eso que Jerónimo de Estridón dijo que los siete libros que tiene por ejemplo Judith Macabeos aunque sé que no es el tema pero solo estoy haciendo un ejemplo rápido no pertenecen al canon y eso está dentro de la Vulgata en la primera edición que fue establecida en el siglo IV vuelvo al tema solo hice un ejemplo de lo que es la autoridad y la iglesia hermano creo que hablamos que el tema es la iglesia no el origen de la biblia por favor enfócate y demuestra que tu iglesia es la iglesia verdadera de Cristo muchas gracias por el consejo y la recomendación solo di un ejemplo para poder probar que la iglesia no tiene autoridad sobre la escritura es la escritura la que tiene autoridad sobre la iglesia y es por eso que nosotros los evangélicos nuestra máxima autoridad ¿saben quién es? aparte de Dios obviamente primero siempre Dios nuestra máxima autoridad es la escritura para nosotros los evangélicos la máxima autoridad es lo que dice la palabra de Dios no lo que dice un hombre no lo que dice la creación sino lo que dijo el creador entonces estoy completamente en el tema porque solo puse un ejemplo para que se den cuenta que es la escritura la que hace verdadera y auténtica una denominación ya sea que seas un grupito evangélico en la punta de la montaña que abres tu grupito ahí con cuatro o cinco personas mientras hayan dos o tres congregados en el nombre de Cristo ahí está el Señor amén por eso nosotros decimos volviendo al tema de los hermanos de la superioridad me gustaría con el respeto que nuestro estimado Timas que sabemos que viene de México se merece nos pueda explicar a todos tanto católicos como evangélicos porque si los doce discípulos le dijeron a Jesús quien entre nosotros va a ser el mayor y Jesús responde entre nosotros no va a haber un mayor porque se considera a Pedro como el mayor y porque se dice que Pedro es la roca cuando la Biblia nunca declara que Pedro es la roca Pedro se identifica como piedra y el catecismo de la iglesia católica también dice que no es Pedro la roca sino fue la confesión que hizo Pedro lo que es la roca y cual fue la confesión de Pedro tú eres Jesucristo el hijo de Dios yo estoy hablando de esto pero indirectamente también estoy hablando de mi iglesia porque mi iglesia es la antagonista a todo lo que estoy diciendo y no lo digo porque quiero imponerme sobre los demás lo digo porque quiero que abras la Biblia y lo digo porque quiero que leas el momento donde Jesús proclama señor quien va a ser el mayor Pedro estaba ahí quien entre nosotros va a ser los reyes de la tierra buscan los gobernantes de este mundo quieren gobernar pero entre vosotros no será así y cuál es el título del Papa máximo pontífice así se llamaba el César máximo pontífice voy a hablar un poco de historia y terminaré mi tiempo leyendo una cita bíblica más en el concilio de Letrán se celebraba en el siglo XII concilio de la iglesia católica el Papa dijo lo siguiente y que escuchen esta es historia católica el Papa dijo esto quien no esté sujeto al obispo de Roma y quien no reconozca su superioridad entre los demás obispos de todo el orden de la tierra sea maldito por parte de la iglesia católica ustedes creen que eso está bien como si Jesús dice entre nosotros no va a haber un mayor porque los reyes de la tierra se quieren gobernar y ellos buscan ejercer poder señoría sobre los demás no va a haber un mayor no va a haber un mayor y no va a haber un mayor como es posible que el Papa en el concilio de Letrán en una pula diga el que no reconoce que el obispo de Roma es el mayor y es el superior sobre todo los otros obispos y sobre todo los otros cristianos sobre todo el orbe de la tierra sea maldito sea anatema en otras palabras la palabra anatema significa maldito como esto tiene relación contra lo que Jesús dijo Jesús no predicó superioridad Jesús no predicó que hay un mayor entre nosotros Jesús dijo que los reyes de la tierra buscan esto los gobernantes buscan esto nosotros como evangélicos no creemos que lo creado o alguna persona sea mayor que al que lo que otro todos somos iguales todos somos iguales tú eres igual que yo hermano hay un evangelio que puede levantar su mano no va a haber un mayor entonces yo quería concluir con ese versículo bíblico y quería concluir diciendo de que la iglesia evangélica no se proclama la iglesia de Cristo por capricho la iglesia evangélica se proclama que somos la iglesia de Cristo ¿por qué? porque creemos que Jesucristo nos compró nos lavó nos perdonó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y sea que tú no seas católico y sea que tú seas católico o eres evangélico o una persona que no crees en nadie me estás escuchando te voy a decir algo basta que creas en el nombre de Cristo y todos tus pecados serán perdonados no hay un mayor entre nosotros bajo ese versículo bíblico nosotros nos movemos y decimos que donde hay dos o tres congregados y así seas un evangélico ahí está el Señor cumplo con mi tiempo aunque me falte más para cederle espacio a mi estimado Dimas y nos puede explicar el fundamento de su orden jerárquico de su iglesia porque yo creo que ya lo dejí bien establecido no tenemos un mayor el único mayor es Dios y el único mayor es su santa y bendita palabra amén muchas gracias bien concluyó el hermano Cristian ahora viene el hermano Dimas y le pedimos por favor ahí tomase el hermano y le pedimos la lista de educación por favor pero por respeto y caridad le hemos pasado muchos puntos que ha tocado porque nosotros queríamos conocer la iglesia verdadera de Cristo muy bien nosotros queremos conocer y ahora nuestro hermano Dimas lo va a exponer y él va a dar argumentos porque la iglesia católica es la una y única iglesia verdadera de Cristo Jesús adelante hermano Dimas aplauso para el señor bien bien queridos hermanos voy a tratar de explicar de manera rápida y sencilla porque nosotros decimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo pero primero me gustaría resaltar una cosa el hermano dijo que su iglesia se llamaba vida nueva y nunca mencionó a su iglesia en los 40 minutos que expuso se pasó hablando de diversos temas pero nunca habló de su iglesia que raro verdad pero voy a empezar por una cosa él citó el concilio vaticano segundo pero lo cita de manera aislada con razón hay un pretexto que utilizan las sectas tomando el concilio vaticano segundo pero aquí es donde aparece aquella regla de interpretación que dice un texto sin su contexto es un pretexto y lo que él tiene es un pretexto porque mire lo que el concilio vaticano segundo quiere decir es que nosotros los católicos reconocemos que todas las sectas conservan verdades de fe compartimos verdades de fe y el problema no está en lo que tiene el problema está en lo que no tiene pero dejemos de un lado el concilio vaticano segundo pero algo que a mí me sorprende es que se atrevan a decir que su iglesia es la verdadera cuando nunca habló ni bíblicamente de su iglesia vida nueva menos históricamente todos los argumentos históricos que él mencionó eran argumentos haciendo mención a concilios católicos que raro verdad porque cuando le pedimos hablar de historia no habla de la historia de su iglesia ya habla de la historia de la iglesia católica porque su iglesia no tiene historia miren su iglesia es un fantasma porque ni siquiera nos dijo quién fundó su iglesia ni siquiera dijo cuándo se fundó su iglesia por eso yo no vi que mencionara en ningún momento a su iglesia miren vayamos a la biblia yo si voy a usar la biblia porque él habla tanto de la biblia que la biblia es la máxima autoridad ni su biblia trae le creería a usted dice que la biblia es la máxima autoridad ni su biblia utilizó yo no sé si trae biblia pero mire cuando Jesús vino a la tierra Jesús no dijo que sus seguidores iban a ser seguidores descabezados sin jerarquía que es lo contrario a la jerarquía anarquía sabe que significa jerarquía orden sabe que significa anarquía desorden la iglesia de Cristo no es una iglesia desordenada los seguidores de Cristo no son desordenados cuando Cristo vino fíjese de lo que habló Cristo vayamos rapidito a la biblia Mateo capítulo 16 versículo 18 perdón perdón voy a usar mi teléfono porque ya vieron que el viento no me deja no me deja ver las hojas Mateo 16 18 Jesús dijo Jesús dijo y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer fíjese que cuando Cristo habla de la iglesia me encantan dos expresiones de Cristo primero el sentido de propiedad Jesús dice mi iglesia a quien le pertenece la iglesia a Cristo y como la iglesia le pertenece a Cristo Cristo habla de una sola Jesús no dijo cualquier grupito que se vaya a reunir a la punta del cerro es iglesia no señor Jesús habló de una sola congregación porque eso es lo que significa iglesia y cuando la biblia dice donde estén congregados dos o tres en mi nombre no se refiere a cualquier grupo descabezado se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo porque la iglesia a quien le pertenece a Cristo y por lo tanto todos aquellos que se mantengan en la doctrina de Cristo en la iglesia de Cristo son aquellos que cuando se reúnen dos o tres en su nombre ahí está el señor pero fíjese que Jesús habló de una sola iglesia no habló de diferentes iglesias y cuando Jesús habla de la iglesia Jesús utiliza estas palabras que él utilizó para confundirlos y mire cómo confunden a los ignorantes él dijo claramente que dice que Jesús se refirió a Pedro pero aquí hermano solo para un ejemplo dice que Jesús se refirió a Pedro así ahora yo te digo que tú eres Petros ¿cómo le llamó a Pedro? Petros y sobre esta Petra señalándose a sí mismo fíjese la interpretación que él da dice que Pedro es Petros piedrita y Jesús es Petra piedrota roca mire ese argumento se cae en pedazos facilito él dijo que eso Jesús lo dijo ¿en qué idioma dijo? griego sorpresa Jesús nunca habló griego Jesús nunca habló griego ¿cuál era el idioma de Jesús? el arameo por lo tanto Jesús nunca le llamó a Pedro Petros porque Jesús nunca habló griego pero supongamos que habló griego supongamos la palabra Petros y Petra es la misma palabra sólo que una está en masculino y la otra está en femenino Petros es masculino Petra femenino otro ejemplo como decir Juan y Juana son la misma palabra sólo que una está en masculino y la otra en femenino o sea que tomando la interpretación del hermano sería como decir hermanos gato es un animal chiquito pero gata es un animal grandote ¿tiene sentido? no es la misma palabra sólo que una está en masculino y la otra está en femenino y él dijo que a mí me gustaría preguntarle y esto cuando le toque su tiempo me lo va a contestar que me demuestre con la biblia donde Jesús le llamó a Pedro en griego Petros que me demuestre un argumento bíblico que suponga que Jesús habló griego ahora si Jesús no le llamó Petros a Pedro entonces ¿cómo le llamó? pues vayamos al texto original mire Juan 1.42 fíjese cómo le llamó Jesús a Pedro vamos a ver si le llamó Petros o cómo le llamó Juan 1.42 se lo presentó a Jesús atención Jesús miró fijamente a Simón 20 Simón Jesús miró fijamente a Simón miró a Simón y le dijo tú eres Simón hijo de Juan pero de ahora en adelante te llamarás Kefá ¿cómo le llamó Jesús a Pedro? Kefá ¿y qué significa Kefá en arameo? Roca él dice Pedro no es la roca Jesús dice tú eres Kefá tú eres roca y si él no está de acuerdo que Pedro sea la roca que le reclame a Cristo yo no estoy leyendo una revista o sí no estoy leyendo un periódico yo estoy leyendo la palabra de Dios y Jesús le llamó a Pedro Kefá que significa roca gracias hermano ahora le voy a dejar una pregunta en el aire que él me demuestre cómo se menciona o se hace referencia a una piedra chiquita en arameo porque si Jesús quisiera decir que Pedro es una piedra chiquita Jesús nunca le hubiese llamado Kefá porque Kefá significa roca entonces en Mateo 16 18 cuando vamos al texto original del arameo porque Mateo es el único libro de los 27 libros del nuevo testamento que fueron escritos en arameo entonces en arameo cuando Jesús habla con Pedro le dice ahora yo te digo que tú eres Kefá y sobre esta Kefá edificaré mi iglesia en el texto original no hay dos palabras distintas en el texto original solo hay una palabra Kefá y eso no está discusión y por eso venir a argumentar que Petras y Petro es una pérdida de tiempo porque Jesús nunca habló griego pero avancemos ya vimos entonces que Jesús funda una sola iglesia y que esa iglesia que Jesús fundó la edificó sobre aquel hombre a quien Jesús le llamó Kefá que significa roca yo me hago una pregunta ¿por qué Jesús le llamó Kefá a Pedro? porque lo utilizaría en el futuro como Kefá como roca y yo pregunto ¿dónde Jesús utilizó a Pedro como Kefá? si no es aquí en Mateo 16 18 díganme ¿dónde Jesús utilizó a Pedro como la roca? y no hay ninguna otra parte de la Biblia en la que Jesús pudo haber utilizado a Pedro como roca más que solo Mateo 16 18 ahora ya vimos que esa iglesia que Cristo fundó es una ahora rapidito ¿cómo sabemos cuál es esa iglesia de Cristo? porque mire venir a decir aquí la mía es la verdadera es bien fácil demostrarlo es lo difícil por eso muy pocos pueden hablar del origen de su iglesia ahora mire veamos el contexto Mateo 16 19 fíjese lo que dice Jesús Mateo 16 19 después de que Jesús promete edificar la iglesia y después de que Jesús promete que ni siquiera las puertas del infierno la podrán vencer Jesús hace otra promesa y escuche que con esto le voy a responder lo que él tanto preguntaba refiriéndose a Pedro Jesús le dice yo te daré las llaves del reino de los ¿a quién le dio las llaves? a Pedro ¿cuántos apóstoles eran? 12 ¿a cuántos le dio las llaves? solo a Pedro ¿a verdad? Pedro es igual que el resto en dignidad todos somos iguales hay una sola dignidad pero en autoridad Pedro es único por eso al Papa se le llama uno entre iguales nosotros nunca hemos enseñado que el Papa tenga más dignidad que cualquiera de nosotros lo que sí creemos es que el Papa tiene una autoridad especial ¿dónde están las autoridades de esta comunidad? los que vinieron a guardar el orden les pongo un ejemplo ¿valemos iguales con las autoridades? sí valemos iguales somos personas de todos pero ¿quién en cuestión de autoridad tiene un rango más importante? ellos y Pedro recibe de Jesús las llaves Jesús le dice a Pedro a ti no dijo a ustedes le dijo a ti te daré las llaves del reino de los cielos le pongo un ejemplo si 12 personas estamos hospedados en un cuarto pero solo uno tiene las llaves todos podemos entrar al cuarto a la hora que se nos dé la gana ¿sí o no? solo podemos entrar al cuarto cuando usted aquel que tiene las llaves ¿se dan cuenta? ¿quién le dio entonces esa autoridad a Cristo? a Pedro Cristo se la dio y ahora escuche lo que le dice Jesús a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos para que todo lo que perdones aquí en la tierra escuche para que le dio las llaves para que todo lo que perdones aquí en la tierra quede perdonado en él y lo que no perdones aquí en la tierra quede sin perdonar en el cielo escuche bien las llaves que Jesús le dio a Pedro son la autoridad para perdonar los pecados por eso le dice a Pedro todo lo que tú perdones aquí quedará perdonado en él ahora hagase una pregunta ¿cómo sabemos cuál es la iglesia de Cristo? sabremos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro pregúntele a cualquier pastor evangélico señor pastor usted tiene la autoridad para perdonar los pecados le va a decir no eso sólo no lo puede hacer Dios gracias si usted no tiene la autoridad para perdonar los pecados usted es un falso pastor porque usted no tiene autoridad y si usted es un pastor sin autoridad su iglesia no es la de Cristo pregúntele a un sacerdote católico señor usted tiene la autoridad para perdonar los pecados ¿qué cosa le dirá? si entonces ¿cuál iglesia tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro? la iglesia católica y por eso nosotros sabemos que la iglesia que Cristo fundó es esa iglesia que actualmente tiene las llaves que Jesús le dio a Pedro y esas llaves solamente las conserva la iglesia católica obviamente da ganas de decir no cada uno por su lado donde uno quiera sí cuando uno es rebelde y es desobediente pero mire ¿qué dice la Biblia? él dice que no le gusta que que un pastor tenga autoridad sobre otro dice que no le gusta no está de acuerdo pero eso lo dice él escuche que dice la Biblia Hebreos capítulo 13 versículo 17 obedezcan a sus pastores y estén y estén sumisos a ellos escuche que dice obedezcan a sus pastores y estén sumisos a ellos entonces en la iglesia que Cristo fundó hay una autoridad ¿sí o no? sí y nosotros tenemos que estar sumisos esto no es si te gusta o no te gusta lo dice la y por eso nosotros reconocemos que la iglesia católica es la única que viene de Cristo es la única que conserva la autoridad y como el Papa es el sucesor del apóstol Pedro el Papa conserva la autoridad que Jesús le confirió a Pedro pero vayamos más adelante y así rapidito ¿cómo sabemos además que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? miren porque Jesús puso una autoridad en su iglesia y vamos a seguir viendo a Pedro aunque no les guste a los hermanos separados San Juan capítulo 21 versículo 15 escuchen lo que Jesús le dice a Pedro otra vez a Pedro pero si son doce ¿por qué no habla otro? es el Señor y si al Señor le pareció bien así nosotros respetamos cuando terminaron de comer Jesús dijo a Simón Pedro ¿a quién le dijo? a Simón ¿y cuántos apóstoles tenía? ¿y por qué sólo a Pedro se refiere? ¿ah? Simón hijo de Juan me amas más que estos Pedro contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida mis ovejas le preguntó por segunda vez Simón hijo de Juan me amas Pedro contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida mis corderos insistió por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó señor tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero Jesús le dijo cuida mis ovejas nos detengamos y pregunto ¿cuántos apóstoles tenía Cristo? doce ¿y a cuántos de los doce les dijo cuiden mis ovejas? solo a uno solo a Pedro Pedro tiene una autoridad especial solo a Pedro le dio las llaves solo a Pedro le dice cuida mis escuche bien le dice cuida mis o sea que las ovejas de Cristo son cuidadas por Pedro escúcheme bien las ovejas de Cristo son cuidadas por Pedro como reconocemos entonces cuál es la iglesia de Cristo reconocemos cuál es la iglesia de Cristo cuando descubramos cuál es la iglesia que es apacentada por Pedro y mire la única iglesia que reconoce a Pedro como su primer pastor ¿qué iglesia es? la iglesia católica porque si Jesús le dijo a Pedro Pedro cuida mis ovejas ¿cómo se llama la persona que cuida ovejas? pastor entonces Jesús está nombrando a Pedro como el único pastor de su iglesia ahora a mí me gusta preguntarle siempre a los evangélicos ¿eres oveja de Cristo? y me dicen sí ¿aceptas a Pedro como pastor? no entonces no eres oveja de Cristo porque las ovejas de Cristo tienen que tener a Pedro ¿cómo? ah sí yo no quiero pelo yo directo con Cristo así quisiera compadre pero así no es Cristo quiso que en su iglesia hubiera una autoridad y esa autoridad fue Pedro quien recibió toda la atención de Cristo pero permítanme ampliar un poquito el papel de Pedro y luego vamos a concluir esta razón vamos a ver si Pedro es igual que el resto este texto como me encanta Lucas 22 31 Lucas 22 31 escuchen lo que dice atención porque les voy a hacer una preguntita Simón Simón ¿a quién se está refiriendo otra vez? a Pedro Simón Simón mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo pregunto ¿a quién quiere sacudir al demonio? no escuchen lo que dice mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos ¿a quién quiere sacudir al demonio? a todos ¿sí o no? claro Jesús dice que el demonio nos quiere sacudir a todos ahora veamos el versículo 32 la solución de Jesús pero yo he rogado a Dios por ti pregunto ¿a quién querías sacudir al demonio? a todos ¿y por quién oró Jesús? ¿oró por todos? no Jesús oró solo por Pedro porque le dice yo he rogado a Dios por y no le dice he rogado a Dios por ustedes qué raro ¿verdad? que pareciera que Jesús tiene un favoritismo por Pedro y entonces a nosotros ¿qué nos va a pasar? escuchen lo que tenemos que hacer nosotros segunda parte del versículo 32 y cuando tú hayas vuelto confirma la fe de tus hermanos como me encanta esto mire venga un hermano venga usted para poner un ejemplo supongamos que yo soy Jesús no se la crean y yo les digo a ustedes le estoy diciendo a Pedro mira Simón Simón mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo pero yo he rogado a Dios por ti por ti y cuando tú hayas vuelto tú 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 fortalece la fe de tus hermanos eso significa que los cristianos estamos a salvo cuando nuestra fe es fortalecida y confirmada por Pedro ¿a quién le dio Jesús la autoridad de confirmar la fe de sus hermanos? solo a Pedro vaya hermanos siéntese gracias ¿se da cuenta cómo la iglesia de Cristo si tiene una autoridad? ¿y de dónde sacan? no todos iguales mala interpretación de la Biblia mire Pedro fue el primer pastor de la iglesia de Cristo y Pedro no dice que él no sea pastor y por eso en la carta del apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5 Pedro dice y cuando aparezca el pastor supremo Pedro reconoce que Cristo es el pastor supremo pero también él al decir cuando aparezca el pastor supremo nos demuestra que él se reconoce como pastor ¿por qué? porque Jesús lo estableció y Pedro murió en el año 67 cuando Pedro muere la iglesia no se queda sin pastor la iglesia nombra alino cuando lino se muere la iglesia nombra a Cleto se muere a Cleto que era Clemente y así sucesivamente la iglesia nunca ha dejado de ser y esto es lo que quiero que me demuestre el hermano cuando le va a tocar sus 15 minutos mire desde que Jesús estableció a Pedro como el jefe de su iglesia hasta el día de hoy con el Papa Francisco han pasado 266 jefes de la iglesia y por eso le llamamos al máximo jefe de la iglesia Papa ¿por qué? porque la palabra Papa son las iniciales de cuatro palabras latinas primera P Petri segunda primera A Apostoli de Apostol segunda P Potestaten de Autoridad segunda A Achipiens de el que recibe o sea que la palabra Papa en español quiere decir el que recibe la autoridad del apóstol Pedro y en la iglesia han habido 266 hombres que han tenido aquella autoridad que Cristo le confirió al apóstol Pedro y mire yo les puedo demostrar en todos los años desde el año 33 hasta el año 2023 quien es el jefe de la iglesia católica y cuando nosotros le pedimos al hermano que nos demuestre históricamente su iglesia le queríamos decir que nos demuestre históricamente que su iglesia vida nueva ha estado presente en todos los años desde el año 33 hasta el año 2023 y yo le aseguro una cosa no lo podrá demostrar y por eso nosotros reconocemos si la iglesia católica es la única que tiene conexión directa con Cristo la iglesia católica entonces es la iglesia de Cristo que más podemos decir al respecto una última razón miren donde se fundó la iglesia de Cristo en Jerusalén cuando la iglesia se expandió la sede de la iglesia pasó a Antioquía cuando la iglesia se extendió por todo el mundo la sede de la iglesia llegó a ser Roma porque muchos dicen no la iglesia católica se fundó en Roma no señor la iglesia se fundó en Jerusalén cuando se extendió por el mundo llegó Antioquía a ser la sede cuando se extendió en todo el universo la sede llegó a ser Roma que era el centro del poder político también por eso allá llegó a estar el centro del poder de la iglesia y como vino la iglesia a nosotros miren esto es lo que me encanta Romanos 15 20 Romanos capítulo 15 versículo 28 escuchen lo que dice Pablo Romanos Romanos de Roma 15 28 dice Pablo así cuando haya cumplido este encargo y entregado las ayudas recibidas voy a dirigirme a España pasando por ustedes a donde dice Pablo que iba a ir a predicar a España la fe de la iglesia de Cristo la iglesia de Jerusalén que llegó a Antioquía y después a Roma Pablo llevó la fe de la iglesia de Roma a España y sabemos por la historia que no solo San Pablo evangelizó a los españoles también sabemos que el principal evangelizador de los españoles es el apóstol Santiago no en vano el apóstol Santiago tiene en honor la catedral más importante de España y escúchenme bien entonces los españoles de quien recibieron la fe de San Pablo y cuando los españoles vinieron a América en el año 1491 de que iglesia eran los españoles eran católicos y de donde heredaron los españoles la fe de San Pablo y si los españoles eran católicos que fe traía entonces San Pablo la fe de la iglesia católica sorpresa para el año 1491 no existía ninguna agrupación evangélica porque durante 1500 años solo existió la iglesia católica hasta donde aparece el primer hombre que se separa de la iglesia y que da origen a la reforma protestante hasta el año 1516 con Martín Lutero cuando los españoles vinieron a América no existía ninguna secta solo existía la iglesia católica y por eso la historia nos confirma que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y mire usted puede ir a Perú a distintas zonas de Perú y se va a dar cuenta que tenemos templos católicos de hace más de 500 años y a mí me gustaría preguntarle al hermano donde hay un templo de la iglesia vida nueva que tengan por lo menos 500 años de antigüedad no tienen presencia histórica y por eso mire es bien fácil desviarse del tema y ponerse a hablar de otras cosas pero no de lo que le pedimos y por eso ustedes tienen que ser inteligentes para darse cuenta que cualquiera puede venir a decir que su iglesia es la de Cristo pero no cualquiera lo puede demostrar ni con la Biblia ni con la historia en cambio nosotros si podemos demostrar históricamente la presencia de nuestra iglesia desde el año 2023 hasta el año 33 y mire él mencionó a tantos personajes como Jerónimo o Agustín de Hipola los que formularon compendiaron ayudaron a definir el canon del Nuevo Testamento pero él no dijo de qué iglesia eran ¿saben quién era San Jerónimo el que él mencionó? era un obispo católico la Biblia que él tanto dice que era su única autoridad fue definida como libros inspirados por la autoridad de la iglesia católica en el año 382 en el concilio de Roma el Papa Damaso en comunión con los obispos dijo que la Biblia debería de tener los libros que ahora tiene ellos tienen la Biblia pero no aceptan la iglesia de la Biblia y mire él dijo una cosa y con esto voy a terminar por el tiempo él reconoce con sus propias palabras que ellos se separaron de esa iglesia primitiva de esa iglesia fundada por Cristo y si no me creen ahí están los videos él reconoció que se separaron y escuche que pasa con el que se separa segunda carta de San Juan segunda carta de San Juan capítulo 1 versículo 9 escuchen lo que dice el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios el que permanece en la doctrina de Cristo ese posee al Padre y posee al Hijo el que se aventura y se separa de la doctrina de Cristo no posee a Dios y que han hecho las sectas separarse dividirse fraccionarse y si investigáramos el origen de su iglesia vida nueva yo les aseguro que esta iglesia se separó de otra y esa iglesia se separó de otra y esa de otra y esa de otra y esa de otra todos se han venido separando y por eso es más fácil venir a decir que todos los que hablan en nombre de Dios tienen a Dios pero eso no es lo que dice la Biblia porque mire cuando no se tiene en cuenta el contexto uno le puede creer porque él dijo todo el que invoque el nombre del Señor no importa donde sea es la iglesia de Cristo pero Jesús dijo que no todo el que le dice Señor Señor se salvará escuche que dice Jesús Mateo capítulo 7 versículo 21 Jesús dice no bastará con decirme Señor Señor para entrar en el reino de los cielos más bien entra el que hace la voluntad de mi Padre porque aquel día muchos dirán Señor Señor hemos hablado en tu nombre en tu nombre hemos expulsado a los demonios y realizado muchos milagros entonces yo les diré claramente aléjense de mi malditos que nunca los conocí basta entonces decir Señor Señor no hay que permanecer en esa única iglesia que Cristo fundó porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo usted tiene que pertenecer a esa única iglesia fundada por Cristo y escuche él dice que aquí está la fuente de autoridad y de verdad veamos que dice la misma Biblia primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 veamos quién es Pilar y base de la verdad pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte la iglesia de Dios vivo la cual es Pilar y base de la verdad quién es Pilar y base de la verdad la iglesia cuál iglesia la única iglesia fundada por Cristo y por eso nosotros estamos interesados en conocer dónde está esa iglesia que Cristo fundó porque si Jesús estableció una iglesia que tenía una autoridad esa iglesia que Cristo fundó existe el día de hoy y nosotros ya vimos que esa iglesia que Cristo fundó existe actualmente de manera única en la iglesia católica y mire qué curioso que él cite algunas partes del concilio vaticano segundo sólo cuando dijo que el concilio vaticano segundo reconoce que los evangélicos conservan verdades que compartimos él dijo miren palabra del magisterio de la iglesia y él lo acepta y lo cree pero cuando el mismo magisterio de la iglesia dijo que es anatema que es maldito todo aquel que rechaza la autoridad de Pedro ahí si ya no está de acuerdo se dan cuenta cómo es que sólo buscan lo que les conviene si eso hacen con los documentos de la iglesia eso mismo hacen con la biblia por eso ahora que él va a tener sus 15 minutos para la réplica esperemos que ahora si nos expliquen lo que nos nos explicó en su exposición y una cosa así le vamos a pedir al moderador que no vamos a tolerar que otros 15 minutos nos hable de lo que no tiene que ver con el tema eso que no pudo demostrar en 40 minutos ahora tendrá 15 minutos para hacerlo y si ahora se desvía ahora sí no toleramos otros 15 minutos escuchando cosas fuera del tema ahora sí yo sé que el hermano se ha notado todas las preguntas que hizo el hermano divas y esperamos sus 15 minutos pero esta vez sí hermano que vayamos al tema y centrado que es la verdadera iglesia de Cristo adelante hermano de lo contrario si lo cortamos espero que se me dé también ese consenso cuando el hermano divas habló del canon y no se le dijo nada ¿verdad? entonces sé que fue por un ejemplo yo también si es que hago algunos ejemplos espero que no se me censure porque estoy completamente en el tema primera cosa vamos a la Biblia porque nuestro amigo católico Dimas con el respeto que se merece dijo lo siguiente nuestro querido amigo Dimas dijo de que Pedro en arameo es traducido roca y si ¿qué pasaría si yo les digo que el Señor Jesús dice algo diferente? ¿cuántos tienen Biblia? ¿cuántos tienen su Biblia? vamos a la Biblia vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42 y saben una cosa vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén Biblia Católica Romana con el respeto con el respeto que se merecen no siempre porque tengo que decir esa palabra para que no se diga uy él odia no venimos a odiar a nadie por amores que estamos aquí nuestro querido hermano Dimas dice que Cefas es traducido como roca vamos a ver lo que dice la palabra de Dios abran su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 42 leamoslo todos juntos cuál es la traducción de Cefas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo de hecho estoy utilizando la Biblia de Jerusalén Biblia de la Iglesia Católica dice y llevó y lo llevó donde Jesús a Pedro ¿no? obviamente a Simón que se llamó hasta ese momento Jesús fijando me voy a poner un poco acá para no acoplar con los pafles perfecto dice la Biblia Católica Jesús fijando su mirada en él en Simón le dijo tú eres Simón ¿quién le ha dado el siguiente? ahora sí ¿no? no vamos a leer yo lo voy a leer Jesús dice tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿dónde está eso que Cefas quiere decir roca? por lo tanto yo le creo la palabra de Dios y no le creo ni un hombre porque la Biblia dice que el hombre mientras las palabras de Dios y las promesas de Dios son eternas y son vida eterna para siempre amén entonces esta es la prueba bíblica que Cefas para Jesús no tenía la traducción de roca por lo tanto aquí alguien está mintiendo yo solo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios vuelvo a los argumentos que se han vertido en este escenario se dice se dice de que Pedro es la roca y se dice de que Cefas en arameo que era el idioma que hablaba Jesús significa roca pero la misma Biblia recopilando las palabras del mismo Jesús abran su Biblia por favor no dejen que venga un evangelio y engañarles porque es muy fácil que yo hable y ustedes no lo comprueben por la palabra de Dios Juan capítulo 1 versículo 42 dice y le llevó a donde Jesús Jesús fijando su mirada en él le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefa que quiere decir piedra Jesús nunca dijo que Cefa significa roca primera refutación a los argumentos con todo respeto que se han vertido desde este escenario Jesús mismo está diciendo que Cefas es traducido como aunque no lo vocifere la Biblia se impone segundo argumento que se dijo en este lugar dijo que Jesús solo le dijo a Pedro que apaciente su Grey apacienta mis ovejas y que esa declaración solo se la dio a Pedro a nadie más con todo respeto tengo que exponer a la luz de la palabra de Dios que esto es algo inexacto que dice la Biblia vamos a leer la Biblia vamos de nuevo a la palabra de Dios acá se dijo que no utilizamos la palabra de Dios estamos utilizando la palabra de Dios ya probamos que Cefas para Jesús traducido es piedra no roca y en primera de Pedro capítulo 5 primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante vamos a probar si realmente Jesús solo le dice a Pedro que apaciente a las ovejas que apaciente a la Grey eso es cierto a la luz de la Biblia vamos a leer la Biblia primero de Pedro capítulo 5 dice lo siguiente acá está hablando Pedro acá supuestamente está hablando la roca no la roca de de la película ¿no? sino Pedro ¿no? el que supuestamente es la roca ¿qué dice Pedro? ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también yo anciano también con ellos en ningún momento Pedro dice yo soy mayor yo soy mayor que los ancianos yo soy la roca yo soy diferente yo soy mejor Pedro está diciendo yo soy un anciano igual que los demás sigamos leyendo yo anciano igual que los demás y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada ahora miren ahora miren lo que Pedro va a decirle a la iglesia por eso yo le dije al principio que ustedes son iguales que Pedro no hay roca no hay una roca mayor no conozco otra roca mayor que sea mi señor Jesucristo y no hay roca fuera de él dice Pedro apacentar la grey de Dios ¿a quién le está diciendo esto Pedro? ¿a quién le está diciendo Pedro que ellos apacientan la grey de Dios? a la iglesia ¿dónde quedó el argumento de que solamente Pedro iba a apacentar la iglesia y que ese mandamiento solo se le dio a él? la misma Biblia está exponiendo de que este argumento no es cierto ¿por boca de quién? por el mismo Pedro cuarta de Pedro primera carta capítulo 5 avísenme por favor cuando me faltan 5 minutos dice lo siguiente muchas gracias muchas gracias apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella y escucha muy bien que Pedro apacienta la iglesia no es una exclusividad de él porque Jesús se lo dice es un mandamiento para que Pedro le enseñe a apacentar la grey de Dios a la iglesia y acá Pedro lo dice dice no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como quien quiere tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey donde donde quedó ese señorío donde quedó que Pedro es el mayor de hecho en ningún momento escuché que mi estimado amigo Dimas nos haya probado que Pedro era el mayor él dijo él dijo que Pedro significaba roca y acabamos de refutarlo con la palabra de Dios porque para Jesús Cefas significaba piedra y cuando le dijo ciertamente tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia le estaba diciendo su confesión vamos a utilizar el mismo catecismo de la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente en el numeral 424 del mismo catecismo de la iglesia católica se afirma lo siguiente sobre Pedro voy a leerlo movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús tú eres el Cristo la misma confesión que hizo Pedro y luego dice el catecismo tú eres el Cristo el Hijo de Dios vivo sobre la roca de esta confesión otra vez sobre la roca perdón de esta fe confesada otra vez sobre la roca de esta confesión de esta fe confesada por Pedro Cristo ha construido su iglesia por lo tanto el mismo catecismo de la iglesia católica está diciendo que Pedro no es la roca sino lo que Pedro confesó acerca de Cristo es la roca y ¿qué es lo que confesó Pedro? tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente esto es lo que confesó Pedro esto es la roca cada vez que tú reconoces que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y no haces algo para tu vida estás parte y estás siendo parte de la iglesia que Jesús fundó porque Jesús dijo que sobre esa verdad que Pedro confesó que Pedro reconoció él iba a edificar su iglesia lo dice a tu propio catecismo hemos probado que Pedro no es roca no por un capricho personal sino porque lo hemos leído en la palabra de Dios cuando le dice ciertamente tú eres Simón desde ahora te llamarás Cefas ¿qué dice la Biblia? Cefas que traducido es piedra no roca roca es Cristo roca es el Señor ya voy a acabar ¿verdad? perfecto entonces dijo que la iglesia católica acepta los sectarios ¿no? esto es en realidad ir en contra de tu propio catecismo de la iglesia católica con mucho respeto lo voy a demostrar el catecismo de la iglesia católica del numeral 818 dice lo siguiente con esto voy a terminar para para probar que nosotros los evangélicos somos cristianos aquel que diga que no y solamente predique que somos sectarios que estamos en el error y que pedra es la roca demostrando que la Biblia dice que no lo es es piedra pues no se que está predicando dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 818 los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraterno justificados por la fe en el bautismo se han incorporado a Cristo por tanto con todo derecho son honrados con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor por lo tanto a partir de ahora cualquier ecologista católico arzobispo cardenal o papa que te diga que los evangélicos somos unos sectarios está yendo en contra de su propio magisterio que nos reconoce como cristianos y termino diciendo que me hubiera encantado que desde la Biblia mi estimado y respetado compañero Dimas nos haya probado que Pedro significa roca nunca lo hizo de hecho lo que nosotros hemos hecho con la Biblia es demostrar que Pedro no significa roca lo vamos a leer de nuevo para terminar si vámonos al evangelio de Juan abran su Biblia hermanos para que vean que no les estamos mintiendo capítulo 1 versículo 42 si el tema era la iglesia no que Pedro era roca o no es roca en eso se fundamenta la iglesia se fundamenta la iglesia él ha hablado de eso él habló de eso y yo también la iglesia si perfecto voy a concluir quiero que noten acá que Dimas si pudo hablar de lo que quiso habló hasta del canon pero a mi se me está parametrando yo estoy hablando de Pedro donde se supone que está fundada la iglesia primera primera de Juan capítulo 42 y con esto terminamos ya la exposición ¿verdad? le queda un minuto un minuto muchas gracias hermanito y le llevó a donde le llevó a donde Jesús a Simón Jesús fijando su mirada en él o sea en Simón le dijo tú eres Simón el hijo de Juan tú te llamarás Cefas Dimas dijo que Cefas es traducido como roca vamos a ver lo que dice el mismo Señor Jesucristo desde la Biblia Católica de Jerusalén la Biblia Católica de Jerusalén dice tú te llamarás Cefa que traducido quiere decir Pedro por lo tanto el mismo Señor Jesucristo está traduciendo de que Cefas es piedra no es roca la roca solamente es Jesucristo y no hay roca fuera de él fundamentado en él está fundamentado en la verdad muchas gracias bien ahora nuestro hermano Dimas va a poder exponer en los 15 minutos que le queda gracias pero quiero remarcar de nuevo otros 15 minutos sin hablar de su iglesia yo me pregunto acaso se avergonzará de su iglesia ¿por qué no habla de su iglesia? pero mire le voy a contestar porque eso que parece verdad parece verdad hasta que llega lo que sí es verdad él dice que roca y piedra no es lo mismo por eso quiere decir Pedro no es roca Pedro es piedra mire que se me hace que él ni siquiera habla correctamente el español porque mire lo que dice la Real Academia de Lengua Española vamos a ver si es diferente la roca de la piedra Real Academia de la Lengua Española dice piedra igual a roca la piedra y la roca es lo mismo según el diccionario de la lengua española ¿sí o no? si él dice que piedra y roca es distinto está equivocado no habla ni siquiera correctamente las expresiones en base al idioma en el que estamos debatiendo ¿en qué idioma estamos debatiendo? español por lo tanto sus palabras tienen que ser definidas por la Real Academia de la Lengua Española y si la Biblia dice que Pedro es piedra ya vimos que Pedro es piedra ahora veamos si piedra y roca es lo mismo y obviamente dice que sí ahora yo le dejé una pregunta pero de eso no habló porque lo que él quiere decir es que piedra es algo chiquito y roca es algo grande sin embargo Jesús le llamó a Pedro quefa no cefas hasta eso cefas no le llamó Jesús porque cefas es la transliteración de la palabra quefa al griego escúcheme bien cómo confunde las cosas cefas no es arameo cefas es griego es la transliteración de la palabra quefa entonces Jesús le llamó una roca de gran magnitud cuando le llama quefa porque si vamos a la Biblia esa misma palabra quefa que Jesús usó para Pedro es la que se utiliza en el antiguo testamento para referirse a Dios como la gran roca ahora fíjese lo siguiente él quiere menospreciar a Pedro diciendo que Pedro es piedra si o no con eso quiere hacer de menos a Pedro porque dice Pedro es piedra haciéndolo de menos pero fíjense lo que es Jesús lo que es Jesús Efesios capítulo 2 versículo 20 Efesios 2 20 dice así cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas escuche escuche como se refiere a Cristo y cuya piedra angular es Cristo Jesús escuche que cosa dice que era Pedro piedra y que cosa dice que es Jesús piedra entonces si él dice que piedra es algo pequeño entonces cuando la Biblia dice que Jesús también es piedra entonces estaría diciendo que Jesús es algo pequeño pero no voy a detenerme a hablar solo de eso basta con saber que según la definición de la Real Academia de la Lengua Española roca y piedra es lo mismo y que él me defina según nuestro idioma en el que estamos debatiendo que piedra y roca son diferentes ahora lo segundo que él dijo que los apóstoles también son pastores claro yo nunca he llegado que los demás apóstoles sean pastores lo que si dije es que Pedro tiene la primacía y por eso les puse un ejemplo si 12 personas rentan un cuarto quienes pueden dormir en el cuarto solo el que tiene las llaves son todos todos entonces Pedro tiene la primacía los demás apóstoles son pastores sí en comunión con Pedro que capte eso porque pareciera que no captan lo que uno de verdad quiere decir y por eso si él dice pero Pedro nunca es el primero y quiere Biblia mire lo que dice la Biblia escuche lo que dice la Biblia vamos a comparar dos textos primero primero voy a leer Marcos capítulo 13 versículo 13 Marcos 3 13 quiero que noten esto para que entiendan lo que después dirá Mateo dice así Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso así instituyó a los 12 a los que dio autoridad para ir a predicar y para echar a los demonios escuchen estos son los nombres los nombres de los 12 Simón a quien puso por nombre Pedro quien fue el primero en la lista Pedro y quien será el último en la lista Judas esto tiene una lógica Pedro ocupa el primer lugar en la lista y Judas el último pero fíjese esto sucede porque todos los evangelistas quieren remarcar la primacía de Pedro sin embargo Mateo para que no quede ninguna duda Mateo hace algo que es redundante y escuchen lo que dice Mateo Mateo 10 1 Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias atención estos son los nombres de los 12 primero Simón llamado Pedro primero quien y fíjese bien es redundante decir primero Pedro si después se le coloca primero en la lista bastaba hacer lo que hizo San Marcos San Marcos solo lo puso primero en la lista y omitió la palabra primero sin embargo el evangelista Mateo utiliza esa palabra primero aunque suene redundante porque con la palabra primero quiere expresar la primacía y cuando lo coloca desde primero está haciendo lo mismo que San Marcos así que la misma Biblia demuestra la misma de las cosas que yo he remarcado la primacía del apóstol Pedro y por eso negar que Pedro tenga primacía sobre los apóstoles mire hasta donde fue él dijo que él iba a demostrar que Jesús sí constituyó a todos como pastores con la misma autoridad que Pedro nunca leyó que Jesús haya constituido a los demás apóstoles como pastores con la misma autoridad de Pedro fue a una carta de Pedro y va donde Pedro dice que él es un anciano como todos los demás lo mismo es el Papa el Papa que es un obispo como todos los obispos solo que el Papa por ser el sucesor de Pedro ejerce una primacía sobre el resto de los obispos ahora cuando él habla de la confesión fíjese bien otro error él dice que Pedro no es la roca que no es la piedra porque Jesús edificó la iglesia sobre la confesión de fe de Pedro como lo dice el catecismo claro pero mire lo que está haciendo él él está separando la fe de Pedro de la persona de Pedro como si la fe de Pedro fuera un fantasma separado de su persona y obviamente nuestra fe no está separado de nuestro ser y por eso decir que solo se refiere a la confesión de fe y no a la persona de Pedro es separar a Pedro de su fe y eso obviamente es incorrecto por eso a mí me sigue quedando la duda porque él no habla de su iglesia y así rapidito voy a decirles porque él no habla de su iglesia porque su iglesia no viene de Cristo fíjese cuando se fundó la iglesia vida nueva escuchen bien cuando se fundó porque que curioso que en todos los 55 minutos que ha hablado solo ha hablado de la iglesia católica pero no ha hablado de su iglesia ¿saben por qué? porque la iglesia a la que él pertenece vida nueva no la fundó Cristo ¿quién la fundó? Armando Alducín escuchen bien la iglesia vida nueva la fundó Armando Alducín ¿en qué año? en el año 1977 77 ahora entienden por qué nunca utilizó la biblia para hablar de su iglesia ahora entienden por qué nunca demostró históricamente que su iglesia ha estado presente desde Cristo porque no tiene que decir por eso tiene que refugiarse solo en atacar en cuestionar a la iglesia católica que mire atacar y cuestionar lo hace cualquiera pero nosotros no lo invitamos para que venga atacar y cuestionar nuestra fe o sí ¿cuál fue el tema acordado? que él aceptó y mire el evangelio dice digan sí cuando es sí y no cuando es no lo demás es añadido por el demonio él aceptó abordar un tema que jamás se atrevió a tocar dijo sí y al final finalmente fue no ¿se dan cuenta? por eso vamos a pedirle por favor la última oportunidad así como gente educada civilizada como una persona que entiende bien el español ¿me quedan cuatro todavía? bueno entonces lo voy a pedir con más calma así con bastante educación le vamos a rogar que por favor que tengan la bondad de hablarnos de su iglesia que no venga a hablar de nuestra fe que para hablar de nuestra fe hemos venido nosotros y si él quiere abordar varios temas de quién es la piedra si la confesión de fe esos son otros temas pero por favor por favor escuche lo que le voy a pedir en los últimos cinco minutos que él tiene que nos diga cuándo nació su iglesia que nos dé evidencia de cuándo nació su iglesia y le voy a pedir una cosa y hasta la última pregunta que le voy a hacer que me demuestre y escúcheme lo que le voy a pedir apunte ahí en su hoja pasen el lapicero para que no se le olvide apunte pues él va a pasar a contestar ya esto si no contesta esto le cortamos porque ya lo soportamos 55 minutos hablando lo que no es que nos demuestre en qué año nació su iglesia y que luego nos demuestre quién era el pastor de su iglesia en el año 100 en el año 200 300 compartan hermanos estamos ya en refutación en los últimos 700 900 mil hasta llegar al año 2023 estamos en diálogo que estamos en parte de refutación compartan la poder evangelizar a más y como dice el refrán la tercera es la vencida si en estos cinco minutos no puede exponer el origen de su iglesia nosotros sabremos que son una secta ya a él no le gusta que le digan secta pero mire el sectarismo lo condena la biblia no yo que escuche donde está condenado el sectarismo Galatas capítulo 5 versículo 19 dice así es fácil reconocer lo que proviene de la carne escuchen que cosas viene de la carne libertad sexual impurezas desvergüenzas culto a los ídolos y magia odios iras violencias celos furores ambiciones divisiones y sectarismo y sigue diciendo envidias borracheras y orgías y cosas semejantes atención se los he dicho y se los repito los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios la misma palabra de Dios dice que el sectarismo es un pecado que nos aparta del reino de Dios y por eso si a él no le gusta que utilicemos el término secta o sectarismo mire que le arranque esa hoja a la biblia porque no lo digo yo lo dice la biblia y también Tito capítulo 3 versículo 10 dice que aquel que fomenta sectas hay que reprenderlo o sea que quien le llama sectas a las agrupaciones que se separaron de la iglesia de Cristo no yo le llama la biblia y nosotros y esto que quede bien grabado yo en ningún momento dije que los protestantes no son cristianos o lo dije no ellos son cristianos solo que nosotros lo reconocemos como lo dice el catecismo que lo leyó como nuestros hermanos pero hermanos separados nunca hemos negado que no sean nuestros hermanos son nuestros hermanos pero separados separados de que de la verdad separados de la iglesia de Cristo y por eso ahora si vienen los últimos cinco minutos de él bien ahora con estos cinco minutos aplauso para el señor ya concluimos ya con el hermano si pero yo también me quedo con con las ganas de conocer iglesia vida nueva te quedan cinco hermanos así quedamos muchas gracias por esos por el tiempo hay algo que se tiene que entender no la iglesia no es iglesia porque tú lo pruebas históricamente sino quienes nos llevan la delantera los judíos la iglesia judía es más antiguo que la iglesia cristiana ah porque ellos son más antiguos son la verdad no los musulmanes nos llevarían la delantera ¿sabes por qué eres iglesia? porque tienes la correcta doctrina que está instituida en la biblia no es por la historia pero si quieres pruebas de que los pastores están presentes en el siglo cero pues yo se lo voy a dar con la misma biblia dice Efesios capítulo 4 versículo 11 lo siguiente él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros yo quiero que los cinco minutos que le va a tocar a nuestro amigo Dimas los diga ¿dónde están las monjas? ¿dónde está el papa? ¿dónde está constituido el cardenal? lo tiene que probar bíblicamente para probar que el tema de la iglesia verdadera lo está probando la palabra de Dios la biblia si habla de pastores la biblia no habla de que el papa es el mayor de todos los pastores de hecho el hijo lo reconoció ya hablamos si no hablas si no abordas de la iglesia estoy hablando del tema habla de tu iglesia estoy hablando del tema estás atacando y atacando no 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 la pregunta te la dio te sientes atacado hermano la pregunta fue claro te sientes atacado perdón yo estoy haciendo objetivo escúchenme pregúntale si se siente atacado hermano por favor escúchenme la pregunta fue claro ¿en qué año estoy debatiendo contra el moderador y contra Dimas fue la pregunta le están desdijo y usted la respetó estoy respondiendo el que estás hablando cardenal bueno es que es la verdad es la iglesia la iglesia está constituida con cardenales ¿se ha visto? la iglesia estoy demostrando estoy demostrando con la biblia entonces yo quiero preguntar si Dimas se sintió ofendido cuando dije que los pastores se están instituidos en la biblia ¿se han visto ofendidos? no si Dimas se llenó ¿por qué te muestran? ¿me estás cortando el tiempo? no hay alto tiempo gracias escúchenme hermano pero déjame hablar pero escúchenme es uno versus uno no dos versus uno por eso escúchenme primero cuando en el comienzo dijimos si se sale en los cinco últimos minutos si se sale del tema le vamos a cortar fue claro ¿cómo me voy a salir del tema? si estoy hablando de los pastores donde está edificada la iglesia aquí estoy hablando de la iglesia gracias entonces se pueden dar cuenta que ha sido dos versus uno pero yo creo que Dimas es más educado gracias gracias por favor no interrumpa moderador yo sé que hay cosas que se tiene que hacer con educación y yo hasta ahora he mostrado educación yo en ningún momento he llamado diablo a Dimas él me llamó diablo ¿cómo un cristiano va a ser diablo? vamos al tema entonces dice Efesios capítulo 4 versículo 11 él mismo constituyó estamos hablando de la iglesia y estamos hablando cómo está constituida la iglesia así que acá nadie está comiendo el tema estamos hablando en base a lo que dice la palabra de Dios dice la Biblia él mismo constituyó a unos como apóstoles en mi iglesia apóstoles la iglesia virajueva por favor no interrumpan recuerden que el debate es el diálogo es versus Dimas y mi persona ¿sí? ya el moderador creo lo dejó en claro entonces dice la Biblia porque si cortan cómo se abarca el tiempo dice la Biblia él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores ¿qué cosa? a otros pastores ¿dónde está el Papa? ¿dónde está el máximo pontífice? ¿dónde están los cardenales? no están constituidos en la palabra de Dios en la palabra de Dios encuentras que está constituido el ministerio del pastor y mi iglesia tiene pastores lo que Dimas no pudo hacer en todo este diálogo es probarnos que Pedro es la roca de hecho dijo literalmente que Pedro era Pedro y que se tiene que ir a un diccionario para buscar el significado mi último comentario para saber quién es Pedro tienes que irte a lo que dice la palabra de Dios y no a los diccionarios seculares la Biblia la traducción por rentar muchas gracias Dios los bendiga a todos bien los últimos son 5 minutos de la mano no hay respuesta no hay ahí voy 5 minutos míos y se acaba miren una cosa ustedes van a ver los protestantes son buenos para preguntar malísimos para responder viene a hablar de los cardenales que yo nunca le pedí quien viene hablando cardenales nunca mencionó su iglesia vida nueva hermano no te avergüences de tu iglesia no te avergüences y mire cuando más habla más demuestra que ignora muchas cosas él dijo fíjese lo que dijo que dice que los judíos son una iglesia que los musulmanes son una iglesia hermano yo te recomiendo estudiar un poquito más estudiar no hace malo no hace mal a nadie estudiar mire los judíos no son una iglesia los musulmanes no son una iglesia son una religión no es lo mismo una iglesia que una religión iglesia solo es la de Cristo por eso fíjense como es que mienten el judaísmo y los musulmanes no son una iglesia pero para terminar él quiere que yo le demuestre muchas cosas por favor pero quedamos en abordar un solo tema ¿si o no? ¿está cumpliendo lo que acordó? habló de su iglesia dice pero aquí habla de pastores si de pastores de la iglesia de Cristo no de la iglesia suya yo quiero que me demuestre pastor de la iglesia vida nueva nunca nos habló de su iglesia por eso mire vamos a terminar esta conversación aquí teniendo claro una sola cosa las sectas están entrenadas para atacar para cuestionar pero no pueden responder no pueden hablar del origen de su iglesia y fíjense como hasta falso testimonio levantan y con esto termino él dijo que yo le llamé diablo lo dijo verdad ustedes son testigos le llamé diablo en algún momento y me gustaría preguntarle a sus amigos evangélicos por favor honestamente frente a la gente le llamé diablo a su compañero si o no si o no mire ni siquiera sus amigos sus hermanos evangélicos si atreven a afirmar lo que yo les estoy preguntando si de verdad dije entonces queridos hermanos aquí se termina este diálogo en vista de que nuestro hermano no pudo hablar de su iglesia y solo quiere hablar de la nuestra pero no quiere hablar de la suya que raro que raro verdad porque no hablará de la suya y solo quiere hablar de la nuestra muchas gracias por su atención gracias por su educación que Dios les bendiga y hermanos que les vaya bien solo les pedimos que busquen la verdad sinceramente Dios te bendiga gracias muchas gracias muchísimas gracias a los hermanos a los hermanos de la iglesia vida nueva y luego demos los aplausos al señor al Dios de la vida a quien nos da la vida a cada uno de nosotros si tu crees que Dios existe dale los aplausos como Dios se lo merece que viva la iglesia católica viva no se avergüencen ustedes de la iglesia católica hablen siempre de la iglesia católica hay muchos que se avergüenzan verdad porque por algo debe ser y cuando uno no estudia siempre se va a San Gócleo hay que estudiar un poquito si hay que estudiar un poquito muchísimas gracias que Dios los bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias y pueden sacar las conclusiones los hermanos también fue transmitido en el video muchísimas gracias hermanos ha terminado nuestra conversación con nuestros hermanos continuamos con nuestra banda celestial gracias 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 gracias